de que se dé el plazo de 60 días, básicamente, para la adecuación y la creación del reglamento necesario. Sin embargo, dentro de las modificaciones hemos podido nosotros ya observar tres cosas básicas, que tienen que tener una reglamentación, que tienen que estar registrados a nivel nacional, que se va a crear un registro nacional de mototaxistas, tiene que tener verificación en el techo, en los costados de las placas, tiene que tener un color para cada municipio. Acá en la provincia de San Román tenemos, por ejemplo, San Miguel y el distrito de Juliaca, tienen que tener cada uno sus colores distintivos para no tener estacionamiento, no estar circulando en las diferentes vías. Estas son las modificaciones, digamos, principales al margen de otras que se vienen dando. Es decir, todos los mototaxis, por así decirlo, en la ciudad de Juliaca podrían, de repente, si es que en algún momento se asume, convertirse en color celeste o color distintivo de la ciudad de Juliaca. Todo eso nosotros tenemos que ir ya implementando, tenemos que tener también un plan de rutas, o sea, eso lo manda la ley. Entonces, nosotros tenemos que adecuar, pero primero tenemos que esperar los 60 días para ver la reglamentación que saca el MTC y en función de eso ir trabajando. Sin embargo, reitero, con la ley ya publicada en el Diario Oficial Peruano, nosotros ya estamos empezando a hacer los trabajos a través de la sugerencia de vehículos menores. Quedaría sin efecto entonces, por ejemplo, las placas que algún...